Un libro mágico me envió aquí, ese lugar celestial es entopía Paso a paso voy sin mirar atrás, explorando este divino lugar Es un fascinante reino del sueño, tal vez una distinta realidad Peligrosa tierra, si hay oscuridad, siempre valiente, hoy naceré Vuela junto a mí, volarás juntos con mi otro hijo Vuela junto a mí Vuela junto a mí